Una semana más que se acaba. Aquí estamos para contarte lo que veremos mañana viernes en La Promesa. Recuerda suscribirte para no perderte nada y ponerte al día en el canal con resúmenes anteriores. Terminábamos el capítulo viendo cómo Salvador descubría que María Fernández y López habían dado un beso, y este con un cuchillo en la mano. Pero bueno, por suerte la sangre no llegará al río, aunque sí traerá un nuevo encontronazo de López y Salvador. López evitará hablar con María Fernández sobre sus sentimientos ahora que Salvador está al corriente de ese beso. Manuel descubre tras hablar con Teresa que Jana está sirviendo en casa de los duques de los infantes, y promete interceder ante su madre para que regrese a La Promesa. Sin embargo, habrá que ver con qué excusa le hace cambiar de opinión o si será capaz de enfrentarse esta vez a Cruz. Antes, trata de que Jimena interceda con sus padres para que sean ellos quienes manden a la doncella de regreso. Alonso observaba sorprendido cómo la Guardia Civil se llevaba detenido a Gregorio, y Petra malmete a Cruz sobre Pía y Rómulo y hace que Alonso mande llamar a ambos para hablar de su futuro en el palacio. El marqués muestra su molestia con Pía y Rómulo por el hecho de que no lo hayan puesto al tanto sobre lo que habían descubierto sobre Gregorio, y de nuevo considera que han traicionado su confianza. Veremos si toma la misma decisión que hace meses contratando a un nuevo supervisor. Los enfrentamientos entre Jimena y Cruz se suceden desde que la chica reveló su embarazo. El último será a causa de una cuna, y es que la marquesa encarga la fabricación de una exclusiva cuna al evanista más reconocido de Andalucía. Sin embargo, Jimena se niega a aceptarla. Pese a lo ocurrido, los marqueses muestran su apoyo a Martina después de que la chica revelara la verdadera razón por la que se escondía en la promesa. Pero desconocen que sus padres aún no han tomado una decisión con respecto al futuro de la chica. Además, se acomodan en el palacio, y no parecen dispuestos a marcharse, mientras descubrimos que traen algo entre manos. A la vez que la rencilla es entre Alonso y su hermano, y las dos cuñadas, comienzan a crecer. Mientras, las cocineras siguen preocupadas por Carlos, y piensan en volver a escaparse para averiguar dónde puede estar, aunque les cueste su puesto de trabajo. Esta vez piden permiso a Rómulo, que asegura que no es quien para retenerlas, pero tampoco les puede asegurar la continuidad en su puesto de trabajo si algo sale mal. Con esto cerramos la semana en la promesa. Veremos qué nos depara la siguiente. Aquí estaremos para contarte todo como siempre. Suscríbete y te leemos en comentarios, donde abrimos debate como cada día. Un saludo, gracias por estar ahí.